Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Cosas y lo que surja, esto es reacciones épicas, que como en mi canal principal hago tantas reacciones a vídeos de política, economía y demás, pues analizando lo que dicen y explicando sin sesgos y sin mentiras la realidad, pues aquí vamos a hacer lo mismo pero sin seriedad, sin tanta seriedad y simplemente pues comentando vídeos de gente que me he encontrado por ahí y en este caso va a ser de Bertín Osborne, que se ha hecho un canal, Bertín Osborne está haciendo un canal que es rarísimo, o sea, de verdad, hace falta analizarlo. Y me dirás alguno, es que estás copiando Auronplay, no, me estoy copiando a mí, a mí. Vamos a ver el vídeo porque de verdad no tiene desperdicio, es algo que me ha dejado rotísimo y quiero comentaroslo, de verdad, quiero ponerlo aquí en este canal porque en el otro no encaja y aquí, sí, aquí es perfecto. Y aquí está el vídeo en cuestión, el vídeo del canal de Bertín Osborne que nos explica cómo planchar una camisa, o sea, de verdad, está haciendo videotutoriales de cosas muy obvias y muy simples y me trae mucha curiosidad y se llama la sección Bertín lo hace mejor, o sea, te enseña por qué él lo hace mejor, ahí como macho ibérico él lo hace mejor. De verdad, vamos a verlo porque me tiene fascinado. Yo creo que toda España estaba, de verdad, solicitando algo así, o sea, todos estábamos necesitando que Bertín, Bertín, o sea, Bertín, no se explicara cómo planchar, planchar una camisa, pero es que tiene más vídeos. Tiene vídeos de cómo hacer un huevo duro, cómo hacer un regalo de Navidad, cómo limpiar un zapato, o sea, cómo fregar, o sea, de verdad, es que esto se tenía que comentar, sí o sí. Porque hay que ver cómo va la gente por la calle, ¿eh? Ahora vamos a empezar por cómo se plancha una camisa en mi canal de YouTube, porque Bertín lo hace mejor. Bertín lo hace mejor, o sea, plancha las camisas mejor que tú, no veas cómo va la gente por la calle. En serio, esto, había manifestaciones por las calles pidiendo esto. Es que... Primero hay que tener una camisa, que esté suficientemente arrugada, porque si no, es como no... ni es inconsistente. Es que de verdad que no puedo. O sea, de verdad que el vídeo es alucinante. O sea, claro, sí, oye, que si no está arrugada, que no sirve, que no, que esto... Para planchar, hace falta que está arrugada. Si no, no tiene mérito, no te lo han ganado, no te lo mereces. Y después hay que tener una plancha. Claro. Una plancha enchufada. Porque se han dado casos de gente que no tiene ni idea, que se han llevado media hora echando agua. Al final ponen esto, echa una mierda, la camisa es toda llena de agua y no planchan en... No me digáis que no es necesario, o sea... Si Bertino Osborne nos hubiese dicho que tenéis que enchufar la plancha, es que no lo hacéis vosotros. Es que, madre mía, madre mía, de verdad... Ahí está. Y no, que no se puede dejar la plancha en lugar de un rato, porque entonces te quedas con la camisa agujereada. Primero, hay que pasar con un poquito de suavidad. Y bueno, y ahora te empiezo a explicar, pues, cómo... Es que te explico cómo planchar, o sea... Básicamente se dedica a pasar por encima la plancha. O sea, es que es increíble. Ya está, o sea... Ya está. Entonces, aquí podemos encontrarnos un problema. Y es que hay arrugas que sean resistentes a esto. Entonces, es para lo que se utiliza el vapor. Tú le pegas así un toquecito... Y ahora le pasa esto... Y se queda, vamos, fíjate tú. Parece que está almidonado. Esto es una cosa tremenda. Bueno, dejémosle... Es que es impresionante. O sea, hacía mucha falta que Bertin nos enseñara a echar el aguica a la... No sé, de verdad que me deja embobado. O sea, he visto varios... Este no lo he visto. Esto lo estoy viendo sobre la marcha porque quería comentaroslo sobre la marcha. Porque los demás es que me dejan alucinado. Me dejan enganchadísimo de... ¿Cómo puede ser? O sea, Bertin, le hacía falta. ¿Por qué está haciendo esto? O sea, este tío, de verdad, es puro cachondeo. O sea, simplemente se ríe de todo el mundo y se pone aquí a hacer esto para decir... Mira lo que estoy haciendo. Mira dónde me he metido. Facilísimo. Ahora vais doblando la camisa. Vais moviendo la camisa de sitio. Ahora cuando llegue la espalda. La espalda es... Pues lo mismo para la espalda. Sobre todo la mía, es muy grande. Y entonces fácil, porque esto es como si fuera una sábana. Ya está. Se humedece y ahora se pasa por aquí. Y nos está enseñando pues a planchar como si fuera una sábana, sin más. Lo tienes para arriba o para abajo y tienes una camisa planchada. De verdad que... Es que no lo sé. Yo no sé por qué el mundo está así. Yo ya me estoy perdiendo. Sinceramente. ¿Para qué ha salido esto? ¿Qué necesidad había? Esto es pura confusión. Lo ha hecho para que la gente diga... ¿Qué está pasando? El mundo ya se avecina el caos. O sea, el apocalipsis está llegando. O sea, uno de los signos de que llega el apocalipsis es... Yo creo que Bertín Osborne se abre un canal de YouTube para explicar cosas de casa, videotutoriales... Y eso lo pone la Biblia. Yo creo que de verdad lo pone. Digamos que es una cosa sencilla. ¿Ve? No podéis dejar... Hay que hacer las rayitas y las arrugas estas. Hay que tenerlas perfectamente planchadas. Mola porque es eso que ya está. Simplemente es... Eh, que si veis una arruga... Y se pega un rato, eh, para decirte. Si veis una arruga tenéis que ir ahí, eh. O sea, por vosotros mismos no lo hubieseis deducido. Momentos complicados en una camisa. Los botones. ¡Ojito! Señores, hay camisas y camisas. Hay camisas normales, buenas, como esta, o de los chinos. Las camisas de los chinos no le puede pasar a uno. La plancha por lo harto los botones porque son de chichinabo, de eso de que se pueden derretir. Entonces hay un sistema muy bueno que cogen ustedes lo que viene siendo un dedal. Y se pone el dedal en lo harto el botón. Y ahora uno puede con toda tranquilidad planchar alrededor del hecho que no tenéis un dedal. Hay otra cosa también que es una cucharita. Embobado me deja. Es que me deja embobado. O sea, de verdad... Es que estas cosas que está explicando es que es alucinante. O sea, técnicas para no quemar un botón. Pero no se limita a decirte no queméis el botón. Tened cuidado. Apartaos. Y por el borde. O sea, simplemente rodead. No, 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 no. Que si le da al que se cucharita. Que si... Es que no lo sé. Yo de verdad que me flipa la importancia que le da a los pequeños detalles estos absurdos. Y se queda gustísimo este hombre, ¿eh? O sea, por dentro se está riendo todo el mundo y se nota. Y ahora, bueno, se pone a planchar las mangas. A ver qué dice. La forma como es que uno puede planchar encima y se quedan fenomenal. Vuelvo a repetir lo mismo porque por el otro lado está el botón. Hacer favor de no cargaros los botones. Yo no sé por qué poner los recambios de los botones aquí. Las camisas. Esta gente que hace las camisas. Pero por qué gasto tonto de botones si estos botones se encuentran en cualquier lado. Hay que quitar uno. Uno no puede ir con dos botones por ahí. Vamos a ver. Esta gilipolle, a ver a qué viene. Que pongan dos botones. Está muy indignado. O sea, está ahí con la protesta de no puede ser que haya dos botones. Si botones ya hay en todos lados. ¿Para qué ponen dos? No sé. Le ofende mucho. Le molesta. De verdad. No a los dos botones estos. No sé de verdad en qué estaría pensando el hombre este para montar todo este tinglao. Que tiene cámaras. Que tiene gente detrás. Que no es tan solo. Que no es solo en su casa. Sino que es todo un equipo. No lo sé. No lo sé. Si tendrá ya cosas este hombre de las que preocuparse. Que si sus viñedos. Que si sus jamoncitos. Que si no sé qué. Que si la tele. Ahora videotutoriales así de chorras. A este nivel. Vamos al momento más importante del planchamiento de una camisa. Que es el cuello. El cuello para plancharlo es fundamental. Ponerlo del revés. Uno pone el cuello al revés. El cuello al revés. Es otro pedazo de tela. Muy sencillo de planchar. Los cuellos son. Tienen su forrito. Con lo cual son más gordos. Entonces hay que echarle más de aquí de agua. ¿Entiendes? Hay que darle un poquito más. ¿Cómo le gusta echarle el vaporcito? O sea. De verdad. Qué bien lo pasa. Cómo lo disfruta. Y cómo nos ha enseñado a planchar. Es que es impresionante. Hagan ustedes el favor de hacerme caso. Y salgan a la calle decentemente. Que da vergüenza veros. Espera. Me están llamando por teléfono. Hombre. Vamos a ver. Un momentito. Muchas cosas. La chulería que tiene. O sea. Por favor. Si es que aquí con tirantes. Y este señor enseñándome a... Por favor. Uy. Además. Mira. Dice. Dice. Sospechoso de spam. Mira. En colorado me sale. Estos son inteligentes. Los teléfonos estos. Ya no son como antes. O sea. Que no estaba planeado. Que simplemente le llaman. Y contesta. Y le sale sospechoso de spam. O sea. Toda la naturalidad del mundo. Y lo meten en el vídeo. O sea. Esto me ha dejado roto. Esto no me lo esperaba yo. Que simplemente. O sea. Te tenía que contestar lo que fuera. Ahora te dicen. No conteste. Que ese. Tiene WhatsApp. ¿Eh? Pero eso lo podéis poner también. Para los que. A los que le debéis dinero. Lo que sea. Ponedlo también de spam. Ya no tenéis que contestar nunca. O sea. El tío. Lo que ha soltado. El monólogo que ha soltado. Así de esto. Sus cosas. No sé. Me deja rotísimo. Es que. De verdad. Atrapa. O sea. De verdad. El tío. Va a lo suyo. Es que es impresionante. Lo que estaba diciendo. Que me han dicho. Que los youtubers dicen que hay que hacerle al like. Hay que darle de algún lado. Darle like a esto. A esto. Y que. Y engancharos aquí. Darle like. Darle me gusta. Darle me gusta. Suscribiros a este canal. De cosas y lo que surja. Porque. Tengo que darle más cariño a este canal. Tengo que traer más cositas así. Raritas. Y. Yo creo que este. Este vídeo. Está bien como para empezar. A traer aquí. Yo que sé. De todo. Es que. Es que. Me ha roto. Me ha roto. Me ha roto muy fuerte todo esto. Vaya convertín. Y bueno. Y es por esto que las gambas no juegan a fútbol. Pero bueno. Ya sabéis. Que si queréis más. Si queréis más cosas de estas. Suscribíos aquí. Suscribíos. Deberíais. Suscribíos aquí. Por ejemplo. Os saldrá el circulito. Os podéis suscribir. O ver otros vídeos. O yo que sé. No sé que otras cosas podéis hacer. Pero. Hacedlas. Un saludo. Y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido. Toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado. Le recomendamos que se suscriba. Y le da me gusta. Y le da me gusta.